La gallina murciana, al igual que otras razas autóctonas de la región, forma parte del patrimonio agrícola de nuestra comunidad autónoma. Un patrimonio perfectamente argumentado y documentado, como nos demuestran a continuación los maestros Juan Regis y José Antonio Mendizaba. El líder nato que arrastró y que llevó a cabo toda esta revolución en la agricultura fue Salvador Castillo. Él empezó con la gallina Prat catalana, lógicamente él era catalán, la gallina del Prat. Luego incluso hizo también otra raza, que fue la raza paraíso. Paraíso era el nombre de su granja y esta fue un cruce entre varias razas y fue un poco el que marcó el modelo. Y en ese contexto, ya años más tarde, en la década de los años 20, es cuando la gallina murciana surge. En este caso, la figura, el técnico que llevó a cabo esta labor de recuperación y selección de la gallina murciana sería Zacarías Salazar, ingeniero agrónomo de aquí de Murcia. ¿Qué representa el profesor Ramón J. Crespo en el mundo de la gallina murciana o en el mundo de las aves? Sí, Ramón J. Crespo, en este caso era más joven que Salvador Castillo. Él tuvo una vida muy efímera, murió con 40 años en 1930, o sea, que nació en 1890. Ya Salvador Castillo empezaba a organizar un poco la agricultura. Y él fue un soplo de aire fresco, de empuje, de ilusión juvenil, que dio también un impulso importante, sobre todo en la región levantina. Al principio en Levante, él en 1914 establece una granja, la Ude Valencia, la Ude del Puerto de Valencia, la Granja María. En 1914, él fue estudiante de medicina, pero le gustaba el tema del campo, de la agricultura, y del periodismo. Empezó a trabajar en un periódico y, bueno, entonces se convirtió en avicultor y también en periodista, en divulgador del avicultador. Y ya en 1916 es cuando hace la revista España Avícola y en 1916 empieza también a agrupar un poco a los avicultores levantinos. Crean, un poco más tarde, la Unión Avícola-Levantina. Y fue, como digo, también un líder inacto. Ramón Jota Crespo fue fichado, vamos a decir, como un futbolista, por la Casa Real, para que fuera allí a Madrid, a la Quinta del Parto. Tenían una quinta allí, unas instalaciones, avícolas fundamentalmente, también hortícolas. Y iba allí como encargado de esa sección de avicultura, con el príncipe, en este caso era el príncipe Alfonso, el hijo primogénito de Alfonso III. Una obra capital que es Gallinas y gallineros, con cuatro tomos, y en ella da a conocer la raza murciana a modo amplio. E incluso en el diario ABC también hizo una serie de artículos, avícolas, y uno de ellos en concreto sobre la raza murciana. Las primeras fotos que tenemos de la gallina murciana proceden del diario ABC, de un artículo de Crespo, en 1928. Hizo un periplo por toda España, donde iba conferenciando y también mostrando esas películas, que lógicamente eran un avance muy importante para la avicultura española. Pujante. Comprometidos con la gallina murciana.